¿Qué es el cultivo de arveja? ¿Qué es el cultivo de arveja? ¿Qué es el cultivo de arveja a nivel, digamos, la finalidad de esa arveja? ¿En dónde termina? Si es para consumo humano, si es como forraje o como ingrediente de otros alimentos y la tendencia que se está viendo a nivel internacional fundamentalmente con el uso de estos nuevos productos. La importancia de la arveja es que, a diferencia de los cultivos de cobertura, por ejemplo, es un cultivo de cosecha durante el invierno que tiene un requerimiento bastante inferior en cuanto a nutrientes y a agua respecto del trigo. Un ciclo menor que nos permite meter una siembra de soja temprano, que se equipara a una soja de primera. En realidad es una soja de segunda porque va sobre un cultivo de invierno, de cosecha. Y si pensamos en maíz, la tendencia que se está viendo claramente es salir de los maíces de primera para ir a maíces tardíos o de segunda. Y los resultados de maíz de segunda sobre arveja son realmente muy buenos a lo largo de estos últimos años. ¡Gracias!